Hola amigos de OneVision.com, el show del Barcelona estoy aquí con nada menos que el señor Moncho Martínez. ¿Cómo estás Moncho? Bueno, bien, súper alegre, contentísimo con esta propuesta, con esta alegría que ya arrancó en Benevisión de 7 a 8 de martes a viernes y bueno, comprometido con ustedes, ya es un hecho de llevarle lo mejor del humor día a día. ¿Cómo te sientes compartiendo con este elenco de verdad que de grandes figuras del humor y bueno, que se ve que está compenetrado y trabaja muchísimo para darle a nuestros amigos de Benevisión lo mejor en la pantalla? Bueno, un honor estar compartiendo con Honorio Torrealba Jr., imagínate, con Ariel Fedulo, tanto que lo admiro, con Américo Navarro, bueno, mi compadre Wilmer Ramírez, en fin, Carlos Rodríguez, Las Bellas, Yoleini, Sabrina, todo ese elenco, Andreina Álvarez, mi amada Cachi, que está conmigo también en este proyecto Irán Lovela, que nunca me abandona, en fin, un gran equipo de producción, bueno, encomendado desde la vicepresidencia por Hugo Carregal, la vicepresidencia de contenido de Vladimir Pérez, bueno, Julio y un gran equipo, la gente que es locura del equipo de producción que también están integrados, en fin, estoy súper contento con esto, que yo estoy seguro que ya le está llegando a Venezuela, ya se está comentando, ya se está hablando porque, como lo sabemos, la risa se agradece y eso es importante y en estos momentos que tanta falta nos hace, nosotros que somos esos mismos, que a través de tantos años le hemos regalado alegría y sonrisas, estamos con ese compromiso, el cual seguimos para llevarle la mejor felicidad posible. Y mira, amable discozaba, regálame un chistecito ahí para tus amigos de unaedición.com. Bueno, te voy a regalar algo y para todos, pero un chiste muy rápido y es mexicano, dice... ¿Qué hubo, mané? Bueno, amigos de unaedición.com, el show de Loacelón. Esto fue Monzo Martínez, nosotros nos seguimos viendo por acá en una próxima oportunidad. Hasta luego.